La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires continúa realizando acciones solidarias comprometida con sus objetivos fundacionales. La ciencia, la tecnología y la ética se conjugan a fin de obtener resultados claros y confiables en beneficio de la comunidad, una entidad de trayectoria y protagonismo junto al profesional bioquímico. Nos encontramos en la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar con su presidente, el doctor Luis García. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por venir acá a visitarnos. Un gusto, doctor, estar aquí. Y el vicepresidente de la institución, el doctor Gabriel Di Bastiano. Hola, doctor, buenas noches. Gracias, bienvenidos acá. Gracias, muchas gracias. Bueno, para nosotros es un orgullo estar en este tipo de instituciones que tanto hacen, sobre todo para la salud en la Argentina. Y la Federación Bioquímica así lo demostró a través de tantos años. Sí, exactamente. Bueno, ya son muchos años desde el inicio de la actividad institucional. Ya estamos cumpliendo 53 años, justo ahora en el mes de diciembre, 53 años de vida, donde a lo largo de estos años nuestro compromiso, el compromiso de la institución, fundamentalmente con el bioquímico, ¿no es cierto? El bioquímico de toda la provincia de Buenos Aires, que se asocia, que se llega hasta nuestra Federación, a través de nuestras entidades primarias, nuestros distritos, como lo llamamos nosotros, que están ubicados en todo el ámbito de la provincia. Las cabeceras son La Plata, el Gran Buenos Aires con Quilmes, Morón, San Isidro, después ya el interior con Luján, Pergamino, 9 de Julio, Azul, Bahía Blanca y Mar del Plata. Esos son nuestros 10 distritos donde el bioquímico accede a nuestra institución a través de esas entidades primarias. A partir de ahí, nuestra actividad central está dada en la relación y los convenios con el sistema de seguridad social, fundamentalmente con eso, el sistema de seguridad social, donde están obras sociales de todas las características, las obras sociales sindicales, empresas de diseño prepaga, cajas profesionales, a través de esas organizaciones que necesitan del servicio del bioquímico del laboratorio, hacemos los convenios y el bioquímico accede a trabajar con ese sistema a través de nuestra institución. Las dos obras sociales principales en cuanto hace al volumen de trabajo están dadas fundamentalmente por las dos obras sociales del Estado. Una es el Estado Provincial, que es IOMA, que abarca fundamentalmente a los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, ya sea los activos y los pasivos, y la obra social nacional, que es la obra social, el PAMI, el Instituto Nacional de Servicios Sociales de Jubilados y Pensionados, que abarca a los jubilados de carácter nacional. Son las más caudalosas, ¿no?, en cuanto a cantidad de pacientes que existen. Hoy en la provincia de Buenos Aires, IOMA tiene casi un millón novecientos mil beneficiarios, y el PAMI anda por ahí también, un millón ochocientos y pico de mil, así que... Son la gran mayoría. Entre las dos casi llegamos a casi cuatro millones de beneficiarios de estas dos obras sociales que pueden acceder libremente y elegir libremente al laboratorio del bioquímico de su preferencia, ¿no es cierto?, en cada una de las ciudades, en cada uno de los barrios de las grandes ciudades. Esta es la gran fortaleza que tenemos, ¿no es cierto?, la libre elección que se le da al afiliado a un sistema, a una obra social, y que pueda elegir el profesional de su preferencia por accesibilidad, por conocimiento, por distintas circunstancias. Por confianza. Por confianza que lo evalúa fundamentalmente el paciente, ¿no? El paciente es el que decide a dónde va y en qué momento usa el servicio, ¿no es cierto?, el laboratorio. Cuando hablamos de IOMA y de PAMI, que son las más caudalosas, ¿cuándo uno debe realizar convenios con ellos, cambia la situación, es más dificultoso, para ustedes se complica un poquito más? En general siempre mantenemos la negociación, ¿no? Siempre el diálogo nunca se ha cortado, siempre es la negociación, son distintas las negociaciones que tenemos tanto con el IOMA como con el PAMI, pero en general la comunicación es fluida, son distintas, a veces con IOMA tenemos una mayor llegada porque estamos acá en La Plata y tenemos acceso, prácticamente todos los meses tenemos algún tipo de reunión para ver cómo marcha el convenio. Con PAMI hoy día es más dificultoso encontrarse con las autoridades principales del PAMI, pero bueno, tenemos distintas delegaciones en casi todos los distritos, entonces tenemos un contacto fluido, pero hoy podríamos decir que el contacto más fácil es con IOMA que con PAMI, ¿no es cierto?, a nivel de autoridades. El diálogo con las autoridades a nivel nacional no es tan simple, no es tan simple llegar, entonces a veces la negociación eso se dificulta un poco, ¿no es cierto? El objetivo de ustedes es la defensa del bioquímico del profesional. Sí, sí, y asegurar el trabajo, asegurar la continuidad del trabajo. En definitiva, esto va a redundar en la calidad de atención al paciente. Totalmente. Todos los laboratorios brindan un servicio y la federación ayuda para que este servicio no se interrumpe y se pueda brindar fehacientemente. Nosotros tenemos, en la red de federación, como dijo el doctor, son 1.500 laboratorios en la provincia de Buenos Aires, yo quería aclarar que están interconectados, porque en cualquier ciudad prácticamente de la provincia de Buenos Aires hay un laboratorio. Ese laboratorio está interconectado con la federación a través de la red de Faba, que es la página web de Faba. Entonces directamente, la gran mayoría de las obras sociales se cargan, el bioquímico la autoriza en su laboratorio cargando por internet esa orden de prescripción que, por supuesto, ha realizado el médico. Entonces directamente se autoriza vía online esa prestación y directamente el paciente puede ir del consultorio médico al laboratorio sin pasar por ningún otro lado, sin que tenga que molestarse a ninguna delegación a ningún otro lado. Una vez autorizado, se realizan los análisis y el bioquímico envía la orden a facturación a través de soporte o a través del físico de la orden y la federación se encarga de la cobranza. Es decir, se hace la facturación, se envían las distintas obras sociales y una vez que se cobra, de acuerdo al tiempo establecido, se envía la facturación y se liquida a todos los colegas de la provincia de Buenos Aires. Entonces el bioquímico cobra directamente, se hace un interdepósito, por vía de cheque, pero en general cobra también. Entonces es un servicio para el paciente y también para el bioquímico. El avance de la comunicación es increíble, ¿no? Lo que ha simplificado en pasos a seguir. Es fundamental. Hoy la comunicación, la tecnología, no solamente en la interrelación nuestra con el profesional, sino el profesional con su trabajo, ¿no es cierto? Hoy la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 15, 20 años. La verdad que a veces nos sorprende, ¿no es cierto? A veces va mucho más rápido de lo que uno puede pensar, ¿no? Y esto es lo que hace que el bioquímico hoy por hoy esté buscando también, no es que esté buscando que la misma universidad esté creando un rol bioquímico distinto, ¿no es cierto? Hace muchos años el trabajo del laboratorio era muy artesanal, muy manual. Hoy la tecnología, el avance tecnológico, como recién se lo describía, hace de que el bioquímico esté teniendo otro rol dentro de lo que es el laboratorio, ¿no es cierto? Es como un agente de salud interrelacionándose con el médico, informando al paciente. Hay toda una serie de cosas que hace que viene cambiando la actividad. La interrelación cambió debido a la nueva tecnología, ¿no? Exactamente. Hoy también el diagnóstico bioquímico hoy tiene una preponderancia dentro del sector de la salud importantísima. Se está hablando de que un 75-80% de los diagnósticos salen del laboratorio, ¿no es cierto? Se producen a través del diagnóstico bioquímico, ¿no? De trabajo profesional de bioquímicos. Por eso está adquiriendo un valor muy importante dentro de lo que es el sistema de salud. Y su interrelación con el médico, con el paciente, en todo lo que es la atención preanalítica. Es decir, nosotros lo dividimos a veces en tres partes, ¿no es cierto? La actividad del bioquímico y su laboratorio. Lo que es el preanalítico, lo que es el analítico, que es la realización del análisis. Y lo que es el posanalítico, que es la validación, el informe. Y todo lo que es el pre, que es fundamentalmente la preparación, la indicación al paciente, ¿no es cierto? A su vez, todo con un sistema de calidad, ¿no es cierto?, que nosotros tratamos de fortalecer a través de nuestra fundación bioquímica, que tiene todo un programa de calidad atrás, que tratamos de que esos bioquímicos adhieran a estos programas de calidad de esta forma que garanticen también un muy buen resultado, ¿no es cierto? Para esto, doctor, perdón, tiene que ser factible también la inversión en todo lo que es tecnología, ¿no? Porque una cosa va acompañada de la otra, que a veces resulta tan dificultoso. A veces es difícil, es difícil, es difícil. Acceder a la tecnología, nosotros tenemos también una serie, es decir, en estos años hemos aprendido mucho y vamos entendiendo las necesidades de la gente, del bioquímico, ¿no? Y bueno, en lo que es la inversión tecnológica, tenemos líneas de préstamos, facilitamos también todo lo que es la inversión en tecnología a través de una línea de préstamos de federación bioquímica, para que se pueda acceder a distintas tecnologías, acceder y después al recambio tecnológico, ¿no? Porque lo que hoy es innovador, dentro de 5 o 6 años, se deja de serlo, ¿no es cierto? Entonces es un tema que se está hablando ya, se está hablando también a nivel nacional, porque se está incorporando tanta tecnología que a veces se pone en duda de la necesidad o no de esa tecnología, ¿no es cierto? ¿Es novedoso este tipo de préstamos a partir de la federación, doctor? No, no, nosotros tenemos esta línea de préstamos, hace muchos años que la tenemos, es decir, lo que es así ahora priorizamos fundamentalmente lo que es el equipamiento, ¿no? La inversión en tecnología o acceder a nuevos aparatos. Los fondos que tenemos los estamos destinando fundamentalmente a este tipo de actividad, ¿no? Independientemente de que haya otras líneas. Esto ha permitido que no solamente uno puede decir, bueno, se están equipando o están cambiando el equipamiento, laboratorios por ahí de grandes ciudades, sino en cualquier ciudad, cualquier pueblo alejado, con estos créditos ha podido invertir en mejor tecnología. Lo ha podido hacer, si nosotros tenemos un mapa de dónde se han comprado estos equipamientos, nos sorprende que en zonas bastante desalejadas de las capitales se han equipado bastante bien en los últimos años. Que bueno, ¿no? Porque esto achica la brecha de la desigualdad, ¿no? Porque uno usted, tal vez, en un lugar más remoto... No, por supuesto. Esa desigualdad, esa desigualdad que vos decís que de esta manera se puede eliminar, digamos, en parte se puede eliminar, lo que quiere lograr la federación es que la calidad, más o menos en toda la provincia de Buenos Aires, sea equilibrada, sea homogénea. Entonces, brindar calidad en cualquier lado. Porque no hablamos... La calidad no es solamente un sinónimo de alta complejidad. No hace falta tener alta complejidad para trabajar con calidad. La calidad es una responsabilidad de cada laboratorio y del profesional. Trabajar con calidad no hace falta alta tecnología. Hay que trabajar bien. Y eso se logra con control y con control de calidad como tenemos en la federación. Son dos cosas que van absolutamente paralelas, ¿no? Se necesita ser buen profesional y aparte... Exactamente. Y el bioquímico, como dijo el doctor, es parte integrante del equipo de salud. Fundamentalmente en el laboratorio, en contacto con los médicos, en los hospitales, en los sanatorios. A la par del médico, por supuesto, del farmacéutico, del odontólogo en general, forma parte del equipo de salud hace muchísimos años. Y yo creo que, bueno, lo decimos nosotros, pero es indispensable en la labor del bioquímico. ¿Cómo está la situación del profesional bioquímico hoy? ¿Cómo la ven ustedes a partir de aquí, de la entidad? A ver, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista profesional, ha habido un crecimiento de la población. Es decir, el crecimiento de la población, también, es decir, el tema de mayor cantidad de población que ingresa en el sistema de seguridad social, que esto es real, esto ha sido así. Sí, es decir, le ha permitido, es decir, se ha blanqueado mucha gente en los últimos años, porque esto es real, uno puede ser a veces crítico de distintas cosas, pero esto es uno de los aspectos positivos, ¿no es cierto? Que han creado muchas empresas, que tienen muchas fuentes de trabajo. Muchas fuentes de trabajo, que se ha blanqueado mucha gente, ha entrado en el sistema de seguridad social. ¿Esto qué ha hecho? Esto ha permitido, nosotros tenemos un número estable de bioquímicos y de laboratorios de hace varios años, esto ha permitido que muchos laboratorios han accedido al trabajo a través del sistema de seguridad social. El tema del PAMI, que hoy hablábamos al principio del PAMI y IOMA, que son las dos obras sociales principales, han crecido en su población en los últimos años también, y esto ha hecho que nuestros, los colegas de la provincia de Buenos Aires pudieron acceder al trabajo, desde el punto de vista del trabajo profesional, han tenido más trabajo, es decir, han tenido más trabajo, hubo casos de laboratorios que hace unos años estuvieron a punto a lo mejor de dejar su actividad, porque no le reunían, no le reeditaban, y la verdad que a través de lo que nosotros le ofrecimos de nuestras instituciones, le ha permitido sortear una situación económica bastante difícil, ¿no? Así que desde ese punto de vista del aspecto laboral profesional. Después está el tema de la capacitación. La Federación, a través de nuestra Fundación Bioquímica, también dedica su tiempo y parte de nuestra organización en lo que es la capacitación y la actualización profesional, es decir, para lo cual se brindan cursos en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como para que el bioquímico pueda acceder a la información y a la capacitación en forma permanente. De tal forma que a través de este programa el profesional pueda acceder a la nueva información científica que prácticamente es permanente y a la capacitación y pueda llegar, seguir brindando una actividad de calidad, ¿no es cierto? Que es lo que hablaba el doctor de Bastiano, de que para nosotros esto es una de las premisas, ¿no es cierto? Es decir, la calidad es algo que lo tenemos incorporado y es algo que nos preocupa fundamentalmente y que el resultado final que se le da a un paciente esté garantizado a través de un programa de calidad, ¿no es cierto? Es decir, esto es algo que permanentemente lo tenemos en discusión y la idea nuestra es seguir avanzando en la medida de que las posibilidades nuestras se vayan dando. Exacto. Y a partir de aquí, doctor de Bastiano, ¿es el servicio para la comunidad en general? Sí, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea y siempre es la libre elección, cualquiera elige su laboratorio y en cualquier punto de la provincia de Buenos Aires está accesible. Es decir, la accesibilidad y la calidad son las premisas de la federación. En cualquier lugar uno puede ir a un laboratorio y la red de FABA le asegura la calidad de ese laboratorio y de todo el laboratorio de la red. La accesibilidad, la autorización online en el laboratorio, son todas cosas que se han incorporado en los últimos años que brindan un mejor servicio para la población, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es lo que hay que remarcar. Muy bien. Estuvimos en la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, doctor Luis García, doctor Gabriel Di Bastiano. Gracias por habernos recibido, por haber estado aquí y como lo dije en un principio, en esta entidad, que tanto hace por la salud de todos los argentinos. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme ido acá. Gracias. Gracias.